Efectivos de la Guardia Civil de Alicante por medio de la embarcación Río Hoja han frenado una embarcación recreativa que se había quedado sin patrón dando vueltas con el motor en marcha en la playa de Muchavista, en la localidad del Campello. Además, dicha embarcación arrastraba un artefacto flotante deshinchado medio hundido. Una vez en el puerto, los agentes han devuelto la embarcación a su legítimo dueño dando cuenta de los hechos a la Capitanía Marítima de Alicante. La Guardia Civil, ante este tipo de accidentes, aconseja además de revisar previamente el estado del sistema de frenado de la embarcación, detener de forma inmediata la máquina y no perder de vista la embarcación para no causar daños con la hélice.